Bueno, hay otro juego, porque ha decidido regalar juegos, yo que sé, Paradox, que le gusta. Y Hammer Bandle, Hammer Bandle sigue siendo, bueno, a pesar de que están teniendo muchos traspias, sigue siendo bastante mejor que otras cosas. Así pues, que tenemos, tenemos Surviving Mars Deluxe Edition, que de base te cuesta 40 tracas, tracas. ¿Y por cuánto lo tienes ahora? La palabra lo pone aquí, es gratis. Vale, esto es Hammer Bandle, y cuando te dan un juego gratis, te piden, amablemente, que te suscribas a su newsletter. Hazlo, no te cuesta nada, si ves que no te gusta, te puedes suscribir. Entonces, el procedimiento es añadirlo al carrito, y pagarlo con tu mail. Ya está. Cuando lo compres, como es un juego totalmente gratis, debes canjearlo lo más pronto posible. Tendrás unos pocos días para que esa clave sea válida. Válida. Porque si no, te van a decir, que no. Así pues, coge el juego de Hammer Bandle, dejaré el enlace en la descripción. Lo canjeas, vas a pagar 0€, y te darán la clave, y ya. Tienes el juego, para ti y para siempre. Un juegarraco de gestión muy, muy aplaudido, y que no es excesivamente complejo, salvo sobrevivir. Pero no es excesivamente complejo, y puedes llevarlo. Bueno, pues... Eso, eh. Tengo que llegar hasta los dos minutos y medio, si no... Pues si no, no... O si no, Google dice que esto no está bien. Pues... Se ve bien, es bonito. Es Marte, tenemos que hacer colonias en Marte. Ya está, bien. No hay mucho más, es... Tienes que llevar a la gente a Marte, para que haga sus vidas, y procurar que no se muera. Puede restringir a la gente que viene. Se puede hacer, se puede hacer, sí. Y está chido, está muy chido. Tensidísimo. Aunque haga 10 minutos, 10 segundos, tampoco te preocupes. Yo sigo aquí. Compe, goza el juego, que... Que está gratis, que no te cuesta nada. Enlace en la descripción y esas cosas.